Si me gano un gramo, de uso de cenicero, muchos enemigos por culpa de ser sincero, lejan mis corillos, no son traicioneros, aquí nadie chotea, que nos maten primero, antes era ratero, ahora ser trapero, mi vida cambió, por culpa de dinero, yo siempre fui feliz, eso no es lo que quiero, mentira, ahora si es lo que quiero el mundo entero, chavo y mujer, mamá y placeres, donde quiera que voy, todo el mundo me quiere, yo no he cambiado, cambiaron ustedes, porque siempre... Máñame, noche de nosotros tú lo sabes No hay ganas, no hay damn 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 Te voy a irte su mano, que salgo más pa' que Esa tía que no me venía Yo tengo que rezar que que presunto de ir Tú tienes que limiar y verlo de la vida Y vete la película, porque siempre hay que fumar Azul ya, por los cristales, tinteado Azul ya, por los cristales, tinteado Azul ya, por los cristales, tinteado Porque siempre hay que fumar Si me gano un gran, mi familia es lo que es Si no me lo gano, le robo uno, cae y trece Yo no soy jugando baila, yo no soy lleno Porque tú me bendices, yo voy a romper Mi maíz me dijo, usted lo ha hecho No confía en cualquiera, en las manos que estrecha A no mirar pa'l lado, el tiempo aprovecha Que es que está pendiente el bicho, lo que busca es leche No hay puta que me flecha, mi maíz me lo decía Quiero tener envidia, de la hipocresía De la de y la silla, porque siempre estoy fumando Estás oleado, por los cristales, tinteado Porque siempre estoy fumando Yo no cabe 1160, que no me la suena me daña Cuando la palita está en la modena Mami está enferma, cuando yo no lo cancela Te llaman a D, la de party, cuando se tumba que será Yo Martino Yo Cazoleado, por los cristales, tinteado Porque siempre estoy fumando Cazoleado, por los cristales, tinteado Cazoleado, por los cristales, tinteado